Hacer un pronunciamiento que valide, pues, que no es correcto lo que están haciendo desde el hospital. A ver, vamos a quedar, vamos a quedar, arquitecto. A ver si me permite. Vamos a quedar, como quieran, ya hablado, hablado. No tengo ninguno, por lo tanto, gracias a todos. Ya, ya se ha dado. Usted nos solicita y en base a eso nosotros lo comprometemos, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Así es. Ensayaron antes de salir y darse un baño de popularidad y frenar la construcción del hospital Aracaki en Río Negro y pedir que se realice una mesa de diálogo más entre autoridades regionales, provinciales, MEF y Minza. ¡Aracaki! ¡Señor ministro! ¡Señor ministro! ¡Señor ministro, se quede del hospital! ¡Se quede del hospital, señor ministro! Quisiera que la palabra que nuestro presidente, de parte del Ministerio de Salud, como usted representante, también se dirija a nuestro pueblo. No le pedimos que haga otra pronunciación, porque yo creo que su presencia es importante y que usted lo diga, la parte técnica está... Al mismo estilo de los mamani videos, el alcalde de esa tipo, Iván Olivera, grabó de forma escondida la reunión que sostuvo con Oscar Brogy, viceministro del Minza, el pasado miércoles 6 de noviembre. ¿Existen intereses más personales sobre el terreno donde debería estar el hospital Aracaki? ¿O realmente las autoridades están buscando el bienestar de la población? ¿No se supone que el Minza debe ser un ministerio neutral? Esta reunión tiene que plasmarse en un documento. Tenemos la presencia de ustedes, abogado, que está viniendo a hacer un trabajo, por favor yo le pediría que se haga un documento con lo que está diciendo hoy. Este video que le quería preguntar, está circulando en las redes un video donde se ve que usted le ha grabado al viceministro. Y nada, quería preguntarle de pronto a razón de qué o cuál era su intención. Sin embargo, el gobernador Orihuela respondió que Minza busca confundir a través de sus informes. Miren, ustedes son testigos de que se ha generado un espacio de consenso solicitado por el señor alcalde provincial al Ministerio de Salud. Nos convocó el Ministerio de Salud, se reunieron nuestros equipos técnicos, tanto de la provincia, del gobierno regional, como del ministerio en Lima. La segunda reunión se llevó a cabo en Huancayo. Ustedes fueron testigos del resultado de esa reunión. La tercera reunión se llevó a cabo en la provincia de Satipo. En mérito a eso se hizo dos consultas al gobierno central. Una al Ministerio de Salud, si la norma técnica de salud 110 alcanzaba o no a ese proyecto de inversión primigenio del Igaracate. Y la otra al MEP, si cambiándose a Río Negro, cambiaba el área de influencia. Son dos preguntas. A la primera pregunta del Minza nos remiten el informe 697 del 25 de octubre, donde claramente y tácitamente le da la razón a la posición del gobierno regional. En mérito a eso, nosotros ya de manera inmediata agendamos el tema del inicio del proceso constructivo a través de la primera piedra. En el Interim aparece un informe 698 contradiciendo al informe 697, hecho por el mismo equipo que hizo el informe 697. Acá los verdaderos responsables de generar este conflicto social entre Satipo Distrito y Río Negro son los funcionarios del Ministerio de Salud y a las pruebas nos remitimos, ya hemos sido claros. Responsabilizó de los conflictos al Minza y de buscar otros intereses. Por ende, el gobernador al parecer no participaría de otra mesa de diálogo más con el Minza. Y los trabajos en Río Negro continuarían.